Bendiciones, Pastor. Mi pregunta es, si me va bien en mis finanzas y en mi trabajo, ¿por qué yo tengo que diezmar? Porque que a la hora de yo sacar el diezmo, se me presenta un olito y no lo puedo sacar. ¿Por qué tiene que diezmar? Mira, yo pudiera sacarte un libro lleno de textos bíblicos, con referencia al diezmo, pero te lo voy a poner sencillo, te lo voy a poner sencillo. Abraham diezma, sin ley. ¿Es así o no es así? En ese capítulo 14, nos vamos a ver su bíblico, dice la Biblia que Abraham venía del éxito, de derrotar a cuatro reyes, venía con un botín, se le apareció Melquisede. Y dice la Biblia, y Abraham sacó los diezmos de todo. El diezmo es un agradecimiento, es lo número uno. Estamos aquí, dije agradecimiento. Es por eso que el Señor le dice en Deuteronomio, capítulo 6, al pueblo de Israel, y cuando tus hijos te preguntan, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes cumplen con los mandamientos? ¿Por qué? Díganle a ellos que ustedes estaban en tierra de esclavos y no tenían donde caerse muertos. Y mi mano poderosa lo liberó. Y por eso ustedes dan el diezmo de todo lo que le entran. ¿Por qué? Porque son agradecidos con Dios. Y si eso no es suficiente, Malaquía, capítulo 3, dice, traes todos los diezmos al álcoolismo. Todos. No es de que el de ayer, el de ayer, no, es todos los diezmos, de todo lo que a ti te entre. Estamos aquí, Hebreo, capítulo 7, verso 8, dice, y aquí si altamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Alguien me está comprendiendo? Pregúntate, pero si me va bien, pero después que usted como que te contradeciste, dijiste, pero que a veces tengo un olijito. Entonces te está como contradiciendo. Mira, aunque posiblemente te vaya bien, tú necesitas bendecir tu finanza. Porque si no, vas a dejar al devorador. Entonces cuando tú traes los diezmos al álcoolismo, tú estás bendiciendo no simplemente tu finanza, sino tus generaciones. Una maldición sigue hasta la cuarta generación. Dice, maldito soy con maldición. ¿Cuándo? Cuando yo retengo el diezmo. Desato una maldición que ni siquiera un brujo necesito para que maldiga mi familia. Y una maldición sigue hasta qué? Hasta la cuarta generación. Entonces cuando usted y yo no diezmamos, estamos maldiciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y nuestro bisnieto se va a parar por allá, la cuarta generación iba a decir, ¡y esta miseria del diablo! ¿De dónde vino? Un tatarabuelo tacaño que no aprendió el día que se le estaba enseñando a través de la maestra Elizabeth y a través del calvo de un programa titulado Preguntas y Respuestas. Cuando él estaba enseñando, no lo quiso entender. Era un tacaño agarrado, pichirí. Más agarrado que un gato de un moquitero. No quería dar. Y por eso esa miseria del diablo que te sigue a ti. Entonces nunca diezme pensando en tu presente. Diezma pensando en tus generaciones. Tus generaciones no tienen que pasar lo que tú pasaste. Que mi abuelo fue pobre, que mi papá es pobre, que yo voy a terminar pobre y que mis hijos van a ser pobres. En nosotros se rompe toda maldición de miseria y de pobreza. Y esta es la razón por la cual traemos los diezmos a la alfolía. La Biblia dice que es la bendición de Dios en la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces tú me vas a entender que las riquezas no te dan bendición, pero la bendición te da riqueza. Entonces te pregunto ahora, ¿qué quieres? ¿90 dólares bendecidos o 100 más bendecidos? Los 90. Bendecidos. Cuando tú tienes 90 dólares bendecidos, Dios lo va a expander para que tú pagues todo lo que tengas que pagar. ¿Satisfecho mis hijos? Amén. ¿Seguro que sí? Sí. Gloria. Dios te bendiga, hija. Amén.